Música Jorge Lina Ambrosio es la Presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio San José y esta mañana se ha mostrado algo preocupada en torno a una situación que ha acontecido a lo largo de la semana pasada que tiene que ver con una colocación de una faja de clausura por parte del área de control urbano en la sede fomentista y esto ha perjudicado lo que es el habitual desenvolvimiento de la actividad que allí se concreta. Esta es la primera parte, insisto, de la nota que realizábamos hoy. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el jueves pasado nos enteramos que se había cruzado la Sociedad de Fomento. Motivo en el cual figuraba en el acta era porque el sábado anterior se organizó, no la Sociedad de Fomento, sino las dos bandas que tocaron, organizaron un evento de carácter solidario a beneficio de la Escuela 503. Y bueno, entonces, ese día sábado nosotros no estábamos en el lugar, somos anfitriones, estábamos obviamente controlando todo el proceso y cómo se llevó adelante. Aparentemente, aparentemente va a control urbano, no a la Sociedad de Fomento, ni a la vereda, ni nada, eso es lo que cuestionamos también, dónde la harán el acta. Bueno, fundamentando que no había un permiso, un previo permiso y o habilitación municipal, y firma un testigo de esto. Esto es lo que nosotros, ahora hoy tuvimos la audiencia en el juzgado de faltas, descargamos, porque, digamos, eso no lo pueden constatar hasta el lunes, en todo caso. Bueno, con qué documentación le presentaron al testigo para que afirme esto, que fue así. El punto es, bueno, que la Sociedad de Fomento no está, ni hoy por hoy, ni estuvo clausurada como Sociedad de Fomento. La Sociedad de Fomento puede continuar con su vida y demás, porque hay una matrícula que la avala. La Sociedad de Fomento depende del Ministerio de Justicia, tiene personalidad jurídica y demás. Entonces, para sus funciones, la verdad es que, sinceramente, tiene 68 años de vida, esta entidad. Jamás ha pasado algo así, jamás, ni control urbano, ni el municipio, pero se ha tratado de comunicar de alguna forma cuál es el procedimiento a seguir cuando alguien va a ser un evento público, que sí los ha habido, y muchos, ¿sí? O sea, desde nosotros hemos hecho varios eventos, incluso la mayoría de esos, ninguno con fines de lucro, todos han sido por alguna causa, por ejemplo, para juntar dinero, para poner piedras y demás. Y eso ha sido público, siempre, hemos ido a programas donde hemos dicho, bueno, tal día vamos a hacer tal evento, como una cena, mesa de genios y demás, y jamás se ha dicho, bueno, tienen que hacer esto, por ejemplo. Entonces, sinceramente, el desconocimiento de nuestra parte, en nuestro estatuto, que es el que nos regula, nos dice cómo debemos actuar, tampoco lo dice, no es ni una orden, ni una obligación que teníamos. Entonces, si existe alguna orden municipal y demás, bueno, ¿por qué antes no se nos trató de llegar a este punto? No de decir, bueno, ¿qué quieren hacer? Entonces, lo raro, lo que a nosotros nos resulta raro, es porque se llega a la medida más extrema, que es poner una faja, que la cual nos parece totalmente violento para lo que es una sociedad de fomento, y más esta, que día a día recibe alumnos, porque hay, está el plan Fines, que se dictan las clases para terminar el secundario, los talleres, que son la mayoría gratuitos, hay otras actividades aranceladas, pero también el centro de jubilados, todos los días los jubilados van, tramitan esos medicamentos y demás, porque depende de PAMI. Entonces, nos pareció como una medida muy violenta, muy agresiva, la faja en la sociedad de fomento, nos parece, eso es lo que a nosotros nos hace como, digamos, ¿por qué? De esa forma, siendo que previamente no se trata de decir, bueno, hay que hacer tal o cual cosa para estar no cometiendo una falta, no es que queremos cometer falta si lo desconocíamos. ¡Gracias!